Tiene los zapatos muy lindos ¿Qué? ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡Enfermó! ¡Enfermó! ¿Cómo? Pues, ¿cómo que enferm...? ¿Cómo voy a enfermar? Wancho, venga, tengo que decirte algo ¿Tienes que decirme algo? ¿Pero qué me vas a decir? Dímelo Yo creo que Kata ya no tiene salvación Si quiere, hazlo tú ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué buen día está siendo! Está siendo un día perfecto para ver televisión Nada va a salir mal el día de hoy Creo que va a ser un día increíble A lo mejor me he sido Necesito ayuda, necesito ayuda ¿Qué pasa? Aquí viene Wancho ¡Wancho! ¡Wancho! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ale, sí ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¡Me he tenido otra ayuda! ¡Ey, ey! ¿Pero por qué estás nervioso? Tranquilo, ¿qué sucede? Es que mientras venía, atropellé a... ¿Qué? ¡Atropellaron a Kata! ¿Cómo? ¿Cómo que atropellaron a Kata? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde? ¡Sí, atropellaron! ¡No lo sé! Espera, espera, no mires a esta parte del coche No, no la miro, tranquilo Ahí está, es que estaba un poco sucio mi coche ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Tenemos que ir a verla! ¡Perfecto! ¡Llégame, por favor! ¡Pobre Kata! ¡Llégame rápido! ¡Se le era el chofer! ¡Y qué le ha pasado! ¡Vamos, vamos rápido! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, que nos tocamos! ¡Vamos, vamos, vamos rápido, vamos rápido! ¡Llegamos llegando! ¡Pero dónde es! ¡Apúrale, apúrale! ¡Justo aquí! ¡La atropellaron en la acera! ¡Aquí está! ¡Kata! ¡Kata! ¡Pero qué clase de loco atropella a una chica en la acera! ¡No! ¡Kata, Lucia! ¡No lo sé! ¡Tal vez estaba borracho! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ay, no! ¡Como mi tío! ¡Kata, estás bien! ¡Párate! ¡Espera! ¡Estoy llamando ayuda! ¡Estoy llamando ayuda! ¡Llama a un doctor, Alexi! ¡Kata, párate! ¡Llegamos los médicos! ¡Kata, qué te ha pasado! ¡Cuéntame cuántos dedos ves! ¡Ay, sí! ¡Kata, tengo algo importante que decirte! ¡Nada más a ti! ¿A mí? ¿Qué me vas a decir? ¡Kata, yo también! ¡Dímelo! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Te quería decir lo que sentía! ¿Qué cosa? ¡Pero qué sentías! ¡Ahora mismo creo que dolor! ¡Juancho, ya llegué! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Esa era Kata? ¡Ay! ¡Lo siento, lo siento, Kata! ¡No! ¡Sí! ¡¿Qué hiciste?! ¡Me iba a decir lo que sentía! ¡Pero qué pasó! ¡No, espera! ¡Tú no te preocupes, Juancho! ¡Oye, pero...! ¡La vamos a llevar al hospital! ¡Súbete! ¡Esperen un segundo! O sea, tú has llegado en esta ambulancia. ¿Quiere decir que tú eres el doctor? ¡Sí, soy doctor! ¡Bueno, pero de milagro mejor que la ha atropellado a una ambulancia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbela! ¡Corre, corre, corre! ¡Ayúdame a subirla, ayúdame a subirla! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! ¡Pero eres un...! ¡Le tocó caminar a ella! ¡Eres un pésimo doctor! ¡Ahí está! ¡No soy pésimo, soy doctor! ¡Súbete! ¡Estoy acá, Catanuncia, tranquila! ¡Vamos, Alexi, tú puedes! ¡Llévanos a... ¡Vaya, voy al hospital! ¡Oye, pero cuidado, se estrella! ¡Míralo cómo conduce por la acera! ¡Alexi! ¡Es que no tengo licencia! ¡Soy recién integrado! ¡Ah! ¡Pero cómo que no tengo licencia! ¡Ay, ayuda! ¡Me quiero bajar de aquí! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos! ¡Súbela, Catanuncia! ¡Córre, súbela! ¡Corre! ¡Tranquila, Catanuncia! ¡Resiste! ¡No pasará nada! ¡Todo va a estar bien! ¡Un licencia! ¡Un doctor! ¡Un doctor de verdad! ¡Por contigo! ¡Digo, yo me encargo! Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox. Así me estarán ayudando muchísimo para los míos. ¡Ahora sí que sí! ¡Continuemos! ¿Cómo que un doctor de verdad? ¡No puede ser! ¡Esto va a salir muy mal! ¡Es que me corta la pierna! ¿La pierna? ¡Eh! ¡Mira! ¡Aprovechando acá hay radiografía, Alexi! ¡Pero! ¡Oye! Está bien... ¡Al final del túnel! ¡No! Y lo peor es que todo está viendo la luz. Alexi, tómalo una radiografía. Tómalo una radiografía. Tómalo una linterna. ¡Ajá! ¡Allá voy! ¡Uh! Le voy a medir la presión. Pero... Le voy a inyectar un poco de adormilante. Y... Voy a llamar a mi mamá. Mamá. ¿Pero cómo? Prepara las cosas. Tengo que escapar del país. ¿What? Ahora sí. Con... Sí, continuemos. ¿Pero cómo que escapar del país? Ok, continuemos. Ven. Ven aquí. Aquí está para tomarle la radiografía. A ver si se ha roto un hueso. Pero... Pero trae el paciente, imbécil. Ah, verdad, verdad. Pensé que la radiografía me la iban a hacer a mí. No, no, no. Es a ella. Súbela, súbela. Tírenme ahí, por favor. Tírala, tírala. Súbase. Ahí está. Perfecto. ¿Y cómo se...? ¿Y cómo...? ¡Ah! ¡No, espera! ¡A mí no! ¡No, pero por qué lo estás... ¡Ah! ¡No, paciente! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí adentro a Lenzi? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Eres el peor doctor de todos, Lenzi. A ver... No soy el peor, soy doctor. Mucho gusto. A ver, súbelo. Súbelo. Ahí está. Dale, Cata. Pero... ¡Doctor, pero activélo! ¡No sé cómo activarlo! ¿Cómo funciona esto? ¡Miéntese! ¡Quieres un poquito aquí cerca! ¡¿Qué?! ¡No! ¡¿Pero qué haces? ¡Bueno! Dos por uno, está bien. Así, mira, a ver si se te ha roto la cabeza. ¿Esto es legal? No lo sé. Pues yo solo los veo ahí ustedes dos. Bueno, ya que estamos, así los dios ven. Que me está doliendo un poco los huesos. Ok. ¡Mírala! ¿Pero qué le pasa ahí? Doctor, ¿está bien esta niña? Subámosla en la camilla. Yo creo que está un poco mal. Ok. ¿Qué ha salido en la radiografía? ¿Se ha partido algo? Dice que... Se rompió el peroné. ¿Eh? Pero no. El peroné, pero... Oh, ok, ok, ok. Ya entiendo, ya entiendo. Perfecto. Cata, tranquila. Ese peroné, pero no, se te va a salvar. Espera un segundo. Como que peroné, pero no. Pero... Eh, o sea... Pero sí. Creo que está lastimada. Oye, pero ¿dónde has sacado tu... Tu licencia de doctor? Ah, es que vendían cursos y de ahí. ¡Ah! ¡Eh! Perdón, perdón. No le... No le... No le... Tienes patos muy lindos. ¿Qué? ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡Enfermó! ¡Enfermó! ¿Cómo? Pues, ¿cómo que enfermó? ¿Cómo voy a enfermar? Wancho, venga. Tengo que decirte algo. ¿Tienes que decirme algo? ¿Pero qué me vas a decir? Dímelo. Yo creo que Cata ya no tiene salvación. Si quiere, hazlo tú. ¿Qué? ¿Cómo que hazlo tú? Y esa arma, ¿no? Doctor, que sí te puede salvar. Lo prometo. Además que si la salvas, te prometo que te doy... ¡Eh! ¡Cien Robux! ¿Cien Robux? ¡Oh! Yo la salvo, yo la salvo, yo la salvo. A ver, Cata. Dime, ¿qué te duele? ¡Me duele la rodilla! ¡Ay, no! ¡Cata, no! No es tan grave. La rodilla no está al corazón. Pero no le está bailando. Continuemos. Doctor, ¿tú crees...? Yo creo que está bien. Baila y todo. O a lo mejor está delirando. Puede ser. Eh, o tal vez está loca. Lo que pase primero. ¿Y si la internamos mejor? ¿Qué le pasa? ¡Se murió! ¡No! ¡Cagas algo, doctor! ¡Oh, reanimación! ¡Tranquilo! A ver, a ver, a ver. ¡Reanímalas, reanímalas algo! Espere, espere. Tengo la herramienta correcta para esto. Ok, ok. ¡No! ¡Esta no! ¡No! ¿Qué hace? ¡Pa, pa, pa, pa! Doctor, ahora está roja. ¿Crees que está bien? Eh, no lo sé. ¿Algún día te has puesto rojo? Eh, bueno. Una vez. Muy curioso. Cuando llegué y me comió chill. ¡Pero eso no importa! A ver, a ver. Bueno. Doctor, ¿sabes qué? Fue bueno mientras duró. Sí, está muy bien. Pero yo te voy a dejar haciendo tu trabajo. Recuerda, 200 robots si la salvas. Yo te espero afuera. Aquí, aquí. Voy a cerrar la puerta y todo al doctor. Espero que todo esté bien, chicos. No olviden dejar su like para que Kata se salve. Voy a estar esperando aquí a ver qué noticia me da. ¡Es estupendo, doctor! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá adentro? No escucho a Kata ni se acude a poco al doctor. Hace mucho tiempo y no veo nada. ¡Vamos, doctor! ¡Sal! ¡Sal! Que quiero noticias de Kata, pobrecito. Eh, escucho. ¡Juancho! Doctor, Alexi, ¿qué pasa? Eh, mire. Le tengo una buena y una mala noticia. ¿Qué? ¿Cómo que una buena y una mala noticia? A ver, empieza por la buena. ¿Cuál quiere primero? La buena. Ah, bueno. La buena es que soy el mejor cura de la ciudad. Mire, aquí tiene mi tarjeta. El mejor. La mala es que Kata ha muerto. ¿Qué? ¿Qué Kata ha muerto? ¿Y que tú eres el mejor cura de la ciudad? Eso está muy bien. ¡Pero está muy mal que Kata haya muerto! No, no. A ver. Pero está muy bien porque soy el mejor cura de la ciudad. ¡Imbécil! ¡No dispusiste a hacer nada! La has hecho caer y la has hecho todo. Ha muerto. Lo intenté, lo intenté, lo juro. Mire, si quiere puede pasar a verla. Eres el peor, doctor. A ver, voy a echarle un vistazo. ¿Ves lo que pasa? Aquí, aquí la máquina debería estar como pi, pi, pi y está pi. Pero ¿por qué? Eso significa que ha muerto. Pero es que ni siquiera la has conectado. Ay, es verdad. Bueno, igual está muerta. No, Kata, reacciona. Ahí la veo con sus ojitos abiertos. Creo que ya fue todo, ¿verdad, doctor? No hay nada más que... Bueno, son espasmos que le dan a los cuerpos que ya no tienen vida. Ok, no. Y le dan espasmos y todo. Mira su cuerpito difunto. Está bien. Lo siento, pero ya no puede verla. Me la tendré que llevar. Ok. Adiós. ¿Puedo hablar un segundo ahorita con el cura? ¿Sí? Antes que nada. Claro que sí, claro que... Espere, espere. Que de hecho, le tengo una buena noticia. ¿Una buena noticia? Y es que ahora, si llama ya, tendrá una promoción en el entierro más cercano que tenga. Toma mi tarjeta. Ok, muchas gracias. Mejor vamos a hablar desde aquí, de tú a tú. Hagamos una cosa. ¿A qué horas puedo ir? Hacerle el mejor entierro a Katanuncia. Oh, cuando quiera, cuando quiera. Menos en la noche. Bueno, está bien. Entonces nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Te viene bien? Y los domingos y los martes y bueno. Creo que el miércoles estoy disponible. Por la tarde. Entonces te lo voy a llevar el miércoles. O llévatela tú de una vez y nos vemos ahí. ¿Está bien? Adiós. Hasta luego, doctor. Y antes de irte, quería hacerte una cosa. Por favor, salte de ser doctor. Eres malísimo. Eh, pero, pero, ¿qué? ¿Ves? Por eso ya no te voy a dar mi promoción. Adiós. Hasta luego. No, chicos. Ya se acabó todo. ¡Kata está muerta! El doctor no pudo hacer mucho más. Ya. Ya está muerta. Ahora solo queda ir a su entierro. Pobre Kata. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal sale su entierro? Todo el mundo deje un like y suscríbanse al canal. ¡Kata! Para ayudarle. Ahí está. La iglesia de Brocaven. Creo que es hora. Y además, mira, ahí está la ambulancia. Significa que el doctor Alecci, que también es cura, está ahí adentro. Así que tengo que ir. Ay, Dios mío. Esto va a ser muy duro para mí. Creo que no voy a poder. A ver, voy entrando. Ahí está. Y si eres un hombre, la lápida. Bueno, la lápida no. El ataúd. Ahí voy, ahí voy. Hola. Buenas tardes. Hola, Juancho. Buenas noches. Hola, cura. Llegaste 10 minutos tarde. Esto lo pagarás extra. Está bien, yo lo pago extra. Solo que tú sabes que con el funeral, con todo lo que hay que pensar, puede tardar un poco. Pero ya ha llegado. Estoy aquí. Ok, siéntese, por favor. ¿Puedo agarrar unas flores? Creo que no puedo. Sí. Me siento por aquí. Pero también serán 10 dólares extra. Está bien, no pasa nada. Yo me quedo esperando aquí. Ahora, haga lo que tenga que hacer. Perfecto, podemos comenzar. Ok. El día de hoy, familia. De hecho, solamente vino Juancho. Es algo triste, ¿eh, Juancho? Sí. El día de hoy, estamos en el funeral de Cata. Ella fue una chica muy buena. Sí, muy buena. Pero por razones que no podemos comprender. ¿Cómo que no? Sí, se ha estropellado. Pero no se sabe quién fue. Ah, sí, no se sabe quién fue, está bien. Como decía, ella fue una gran persona. Y una gran amiga. Una muy buena. Bueno, si quiere que diga algo más, puede abonarle aquí a mi tarjeta. ¿Qué? ¿Ya dije de suficientes palabras? No, no, ok, ok. Diga un par más. Yo la abono luego. Ah, gracias, gracias, gracias. Dale, ¿qué le gustaba a ella? Porque me gustaría decir algo de sus gustos, pero es que la verdad no sabía. Yo tampoco. Creo que le gustaba el chocolate y... Bueno, era muy buena en béisbol y de vez en cuando hacía hockey. Hockey en la nieve. Sí, también le gustaba escalar montañas, escalar montañas. Sí, recuerdo aquel día en el que saltó de ese volcán y sobrevivió de una forma épica. También lo recuerdo. Fue muy épico. Pero bueno, suficiente. Me tendré que llevar el cuerpo, Juancho. Tendremos que despojar a este cuerpo de esta tierra espiritual. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido aquí? Oye. ¿Qué? ¡Escucho algo! ¡Un zombie! ¡Es un milagro! ¡No, es un zombie! Espera. ¡Esto es muerto! ¿Qué? ¡Esto no debería de pasar! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¿Tú qué? ¡Estás saliendo de la tabuta leche! ¡Sigue viva! ¡Yo quería decirte algo! ¿Decirme algo? ¡Oye! ¡Pero quería decirle algo a ambos! ¡Solo me hacía falta un paracetamol! ¿Cómo? ¿Cómo que un paracetamol? ¡Sí, moriste! ¡Yo te vi! ¡Yo también te vi muerta! ¡Estaba durmiendo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Es que uno me puede dormir en paro o qué! ¡Pero si el doctor te hizo un examen! ¡Y duró contigo tres horas y estabas muerta! ¡Sí! ¿Qué? O sea, ¿qué me has robado así? ¡Oye, tú deberías de estar muerta! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Corre! ¡Corre, Catabuña! ¡Quién me va a apagar el encierro! ¡No, Catabuña! ¡A ver! ¡Oye, oye, oye! ¡Súbete a su carro! ¡Róbalse! ¡Quién me va a apagar! ¡No sé! ¡No, violencia! ¡Vámonos, Catabuña! ¡Vámonos, Catabuña! ¡Vámonos, Júbete! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!